Siete días se ha desplazado hacia un municipio extremeño que cuenta con un lugar único e irrepetible en España y además uno de los pocos de Europa, por no decir que es el segundo. ¿Queréis saber de qué estamos hablando? Acompañadnos. Estamos en Olivenza, en el primer y único museo del papel que hay en toda España y el segundo de Europa, ya que el primero está en República Checa y su creador, Guillermo Rebollo, nos va a contar desde cuándo comenzó su amor por crear figuras de papel. Pues empecé ya hace unos 12 años, precisamente con un gatito que está aquí en las instalaciones, que lo hice como regalo y de ahí empezó la afición, uno, otro, otro, hasta que hemos terminado 12 años después con un museo en nuestra Olivenza. Después de más de una década, los visitantes, cuando entran la primera vez en el museo, ¿qué te dicen? Depende de si son niños o les gusta la parte de temática infantil, si son mayores les suelen gustar más los edificios, les miran las caras y la impresión que se llevan, no las sueles ver en otros museos. ¿Cuáles son, digamos, las figuras más demandadas o las que más quiere ver el público? Depende de la persona, pues le gusta una cosa u otra. Lo bueno es que como tengo temáticas de toda clase, raro es que alguien venga y no se lleve una impresión muy buena porque vea algo que en su infancia o algo que le llama la atención en el momento. Siempre hay algo que les hace irse ya con una sensación de ¡ay, qué bonito, qué pasada! El museo este hay que verlo. No puedes visitar Olivenza sin visitar el Museo Papel Crash. Y encima es un museo gratuito. ¿De todas las figuras, cuál es la que más te ha costado hacer? Las que más cuestan hacer son las grandes. Al ser más grandes tienen más piezas. El Cristo que hay en la entrada, el Hulk que actualmente voy a poner, que voy a inaugurar en estas navidades. Vemos que hay diferentes temáticas. Tenemos Pitufo, tenemos Peppa Pig, tenemos Star Wars. ¿Cuál es la que más impacto ha creado en los más pequeños? En esta sala está mezclado esa parte infantil con los edificios. Entonces, realmente el impacto se lo llevan cuando entran en la segunda sala, que ahí sí que todo es de Disney, el castillo es de Disney, personajes de Disney. Y entonces a los niños al final eso les impacta mucho más. ¿De media, digamos, en una figura normal cuánto tiempo sueles tardar y cuál es el proceso de creación? Si yo supiera cuánto tardo en cada figura, no existiría mucho papel crack. Porque es que no me gustaría hacerlo. Porque al final son muchas horas, hay unas que tardan más, otras que tardan menos, pero yo me pongo, cuando la acabo, la acabé. Y si contara el tiempo por cada una de lo que he tardado, eso no lo podría contar porque me habría aburrido y no las habría hecho. Y este museo que hoy tenemos en instalaciones municipales, aquí en el convento San Juan de Dios en Olivenza, estuvo también en tu casa. ¿Cuál fue el motivo por el que tú empezaste a crear las figuras y a abrir al público un local? Mientras que trabajaba en mi trabajo, lo hacía por hobby. Después de hacer el gatito que hice para regalar, me gustó. Fui haciendo una, otra y otra y la tenía guardada en casa. Y me lo abrí, pero claro, al final no tenía medios en ese momento. Le pedí a mi madre que me dejara las habitaciones de abajo de mi casa y lo abrí de manera obstruista, con una hucha de donaciones y demás. Y así lo he tenido durante ocho años. Hasta que al final, hace dos años, ya conseguí que las instituciones, tanto Junta Diputación como Ayuntamiento de Olivenza, se fusionaran, se unieran, vieran que era un interés para todo el turismo en general y que entonces me ayudaran, hicieran un convenio con el que me aportan ayuda y me han dejado las instalaciones. ¿Y cómo y de qué forma los colegios, que imagino que vendrán colegios a hacer excursiones, pueden contactar contigo o con la persona responsable para venir a hacer una excursión aquí y visitar el museo? Todo es directamente conmigo. Si quieren, llaman a la oficina de turismo, pero les dan mi contacto para hacer los talleres con los colegios, para todo. Los colegios, sobre todo, vienen en la época de febrero, marzo, abril y mayo, que es cuando más talleres hago con los colegios. Y aproveché para poner en el pasillo estanterías con las distintas técnicas del papel y demás, porque cuando hago los talleres con los niños les suelo dar como una pequeña introducción de cómo fueron las distintas técnicas del papel hasta llegar al papel crack. La primera técnica del papel era la papiroflexia, que es una técnica milenaria, y hasta llegar a la técnica del papel crack, que procede de la Primera Guerra Mundial. Guille, en las diversas técnicas que podemos encontrar para crear figuras de papel, ¿haces también figuras de papel articuladas? Pues sí. Enséñanos alguna de ellas y a ver cómo funciona. Esta precisamente la he hecho hace un mes, todavía no la tengo ni publicada en redes sociales. Al darle vueltas a la manivela, se mueve. Y esta se ve cómo se mueve mucho y luego la puedo abrir para demostrarles que no hay truco ni hay nada y para que vean de verdad cómo es que todo es completamente papel, toda la parte de movimiento de la figura. Una gran figura articulada que tengas aquí en exposición. Pues de las primeras que tengo, casi del primer año o del segundo año, está el transforme y tiene todas, todas, todas y cada una de las articulaciones del cuerpo. ¿Es muy costoso el mantenimiento de este tipo de figuras articuladas, por ejemplo? Realmente la parte de mantenimiento me lo preguntan mucho y demás. El papel aguanta mucho más de lo que se cree y además tiene más peso de lo que la gente se cree. Entonces las figuras grandes que la gente dice, ah, que esto no pesa nada, o sea, no, llevan unos cuantos paquetes de folio. Las limpio yo con un pincelito y cada dos, tres meses, pues vengo y una por una. Y a lo mejor me pego una semana o una semana y media viniendo aquí día a día, una por una dándole con el pincelito para quitarles el polvo. ¿Utilizas diferentes tipos de papel para la creación de diferentes modelos? Al principio era con lo que pillaba y lo primero que tenía en casa, luego he ido cambiando el papel, he ido haciendo pruebas con distintas marcas de papeles, hasta que más o menos me he quedado con una que era la más asequible, que es con la que está hecho el 80% del museo. Y ahora ya desde que me lo han oficializado me he comprado ya un plotter de impresión, de calidad y demás, e intento imprimir un papel que es medio fotográfico. Me cuesta la verdad un poco más hacerla, pero ya se nota la calidad, tanto en el papel como en la impresión, que solo intento hacer las figuras con textura en 8K. Hemos pasado por diferentes escenarios, desde Pitufo, Peppa Pig, Jurassic Park, diferentes modelos de animales. Tenemos aquí el mundo mágico de Disney y ahora nos vamos hacia uno de los más novedosos, donde encontraréis además cositas que todavía no se han visto. Y ya en este escenario de Halloween, tenemos una de las primeras figuras que creaste. ¿Qué diferencia hay con las que estás haciendo actualmente? Si nos fijamos, realmente se le ven a la figura que está poligonada. En cambio, las que suelo hacer ahora actualmente ya son figuras que parecen de verdad, están completamente redondeadas. Al final mejoras la técnica con el paso del tiempo. Después de 12 años has mejorado mucho y sobre todo nos vas a enseñar una novedad que todavía no conoce nadie. ¿Cuál es? Tengo aquí el sombrero de Harry Potter. Tengo ahí en el centro el libro monstruoso y ahora quiero poner el gorro de alguna forma que se puedan poner los niños debajo para hacerse la foto con él. En este caso todavía no lo he terminado del todo, me falta retocarle la pintura y por eso se le ven las líneas blancas, pero ahora ya la composición es completamente como si fuera el gorro de verdad. La técnica ha mejorado muchísimo. Y Guillermo, si tuvieras que darle una razón a la gente para que viniera a visitar tu museo, ¿qué les dirías? Para mí es una pasión, diría que a cualquiera que piense Olivenza es algo que encima he conseguido que sea gratuito para todos los públicos y que es una pena que se lo pierdan. Hasta que no lo veis no sabes lo que realmente hay aquí y los años de dedicación que hay.